ángulos adyacentes los ángulos adyacentes son aquellos que tienen el vértice en común miren acá el vértice ven tanto del ángulo alfa como del ángulo beta y un lado en común este lado si nosotros tapamos el ángulo beta miren este lado que pertenece alfa y si tapamos alfa este lado también pertenece a beta entonces tienen ese lado común además los otros dos lados son semirrectas opuestas miren esta semirrecta y esta que son opuestas con distinto sentido la propiedad es que son suplementarios porque al sumar sus amplitudes da por resultado un ángulo llano recordamos ángulo llano acá lo tenemos la amplitud del ángulo llano es 180 si vemos esta marca amarilla con un resaltador vemos que la amplitud de uno más la del otro justo hace un ángulo llano se puede superponer perfectamente ahí entonces podemos decir que ambos tanto alfa más beta suma 180 grados esta es la fórmula que vamos a utilizar en este tema lo que quiero ahora hacer un parate ven que tenemos dos palabras adyacentes y suplementarios que quizás no haya quedado bien clara la diferencia así que vamos a abrir acá un pequeño capítulo para hablar un poquito de la diferencia entre dos ángulos suplementarios y adyacentes por ejemplo supónganse en ambos casos un ángulo de 140 y con amplitud no y otro de 40 todos podemos ver que 140 más 40 da 180 grados esta fórmula se está perfectamente cumpliendo pero estos ángulos sí son suplementarios suman 180 grados pero estos ángulos no son adyacentes porque no cumplen el tener el vértice en común y el lado en común entonces si nosotros ahora lo ponemos así lo juntamos ponemos sus vértices unidos y su lado unido y podemos ver ahí el ángulo llano se ve perfectamente ahora son adyacentes entonces para el suplementario tienen que sumar 180 grados no depende la posición en la que estén en cambio para ser adyacentes tienen que cumplir el tener el vértice en común y un lado en común ¿se entendió la diferencia entonces? pero ambos suman 180 grados ¿sí? muy bien ahora sí avanzamos vamos a comenzar con ejercicios miren este ejercicio ejercicio número 1 sabiendo que A vale 42 ¿quién es A? el que estamos acá ¿no? A vale 42 calcular B esta es una cuenta que la podemos hacer mentalmente si sabemos que ambos suman 180 grados y uno vale 42 el otro seguro va a valer 138 pero lo que yo quiero es que empecemos a usar la fórmula del tema para que nos acostumbremos cuando vengan ejercicios más complejos ¿sí? entonces vamos a usar la fórmula A más B es igual a 180 grados por adyacente ¿sí? reemplazo A por lo que vale ¿cuánto vale A? 42 más B, no lo conozco incógnita, lo voy a dejar como B haciendo un despeje de términos 180 42 lo pasamos restando por lo tanto B vale ¿cuánto vale B? 138 ahora sí podemos decir que está todo pasito pasito suave suavecito ¿sí? bueno, ejercicio número 2 sabiendo que alfa vale 125 calcular beta sabiendo que ambos son adyacentes muy bien no nos da dibujo pero con solo decirnos que son adyacentes sabemos que suman 180 grados por lo tanto de nuevo vamos a utilizar esta fórmula pero ahora en lugar de alfa y beta van a ser A y B entonces A más B es igual a 180 grados por adyacentes A lo reemplazo por 125 y B es nuestra incógnita de este ejercicio hacemos un despeje está positivo lo pasamos negativo y por último hacemos 180 menos 125 55 grados termino ¿sí? muy bien ejercicio número 3 calcular tita sabiendo que A alfa vale 35 y beta vale 50 grados muy bien sigo buscando algún otro dato más que me aporte para ver qué forma utilizar y encuentro nuevamente que son suplementarios un ángulo dos ángulos tres ángulos no importa la cantidad de ángulos miren acá tengo la fórmula para tres ángulos pueden ser cuatro o cinco me suman 180 grados entonces voy a poner tita más alfa más beta igual a 180 grados adapto la fórmula y ahí voy tita más alfa más beta es igual a 180 grados tita calcular o sea que es mi incógnita dejamos siempre la letra para que nos quede al final como, bueno lo que estamos tratando de descubrir cuánto vale más alfa vale 35 ¿sí? la amplitud y la amplitud de beta 50 muy bien vamos resolviendo de a poquito hacemos esta cuentita 35 más 50 85 180 despejamos pasamos para el otro lado y acá nos va a dar 180 menos 85 90 entonces podemos decir que tita vale la amplitud de tita es 95 grados ¿sí? bueno se ve que no hay mayor complejidad usamos la fórmula ¿cuál es la fórmula del tema? esta para dos ángulos y tres o más ángulos no hay problema vamos poniendo las fórmulas bueno ahora se va poniendo cada vez mejor ejercicio número 4 sabiendo que alfa vale 2x acá se meten las ecuaciones ¿no? en los ejercicios y beta vale 3x calcular ambos ángulos sabiendo que son suplementarios muy bien sabemos que son suplementarios también me aparece esta fórmula ¿no? ya vimos suplementarios adyacentes suman 180 grados muy bien voy a usar esa fórmula ¿cuánto vale alfa? 2x 2 por una incógnita un valor que tengo que descubrir que no tengo la menor idea hasta ahora ¿cuánto va a valer? entonces ¿cómo comenzamos estos ejercicios con x? o con alguna otra letra que nos puedan poner primero siempre la fórmula es como mi punto de partida ¿sí? ponemos acá por suplementarios cuando dice adyacentes por adyacentes en lugar de alfa voy a reemplazar por lo que me digan los datos ¿cuánto me dice el dato? 2x pongo 2x más más respetamos la fórmula ¿no? en el reemplazo beta 3x ¿cuánto vale beta? 3x muy bien esto ya somos somos especialistas en sumar términos semejantes 2x más 3x 5x 5x y luego sabemos que hay una multiplicación en el medio va a pasar dividiendo ¿correcto? y esto nos va a dar 36 entonces ¿cuánto vale x? 36 ¿el ejercicio pedía calcular x? no lo que pedía calcular es alfa y beta pero los dos estaban en función de x entonces lo que tenemos que hacer ahora siempre en un paso como además ¿no? porque estaría como incompleto hasta acá el ejercicio es reemplazo reemplazo x ese valor que encontré en los datos reemplazo x en los datos entonces voy a buscar este dato alfa alfa vale 2x 2x ¿y cuánto vale x? acá miren 36 2x36 alfa es igual hago la cuentita 2x36 es 72 listo ahora sí encontré alfa vamos a encontrar beta de la misma manera acá miren dice que beta es igual es igual a 3 por x 3 ¿no? 3 por x ¿cuánto vale x? 36 reemplazo y cuánto es la cuenta de 3 por 36 nos da 108 ¿sí? y yo digo bueno ahora sí encontré alfa y beta pero ¿estará bien este valor que acabo de hallar? si uno hace esta suma 72 más 180 perdón 108 ¿cuánto nos da? perfectamente 180 entonces esta pequeña comprobación hace que yo pueda avanzar en el ejercicio sabiendo que esto está bien ¿sí? pasamos al ejercicio 5 con la misma dinámica ¿no? sabiendo que epsilon vale x más 50 y lambda vale x menos 30 calcular ambos ángulos si son adyacentes bien son adyacentes por lo tanto voy a respetar esta fórmula pero en lugar de alfa y beta los protagonistas son epsilon y lambda epsilon más lambda es igual a 180 grados ¿sí? muy bien sigo valor de epsilon ¿cuánto vale en el dato? ¿cuánto dice? sino que tiene x más 50 listo más dice la fórmula ahora súmale gamma ¿cuánto dice gamma? x menos 30 x menos 30 ¿qué dice la fórmula? igual 180 muy bien ahora comenzamos a hacer todo lo que sabemos una x más otra x 2x tengo 50 le resto 30 más 20 muy bien ahora empiezo a despejar este 20 entonces aquí lo dejo acá 180 menos 20 entonces aquí lo bajo ¿cuánto nos da esta cuenta? 160 y por último el 2 va a quedar dividiendo está multiplicando y x vale 80 bueno x vale 80 de nuevo estoy a mitad de ejercicio esto es lo que hay que entender laburé un montón pero todavía no llegué a cumplir lo que el ejercicio me propone que es encontrar a epsilon y a gamma entonces voy a este paso fija ¿sí? reemplazo x en los datos y voy a buscar los datos y voy a buscar los datos x más 50 epsilon x más 50 epsilon igual ¿cuánto vale x? 80 para todo el ejercicio 80 más 50 entonces epsilon vale 130 muy bien por ahora a ver voy a hacer lo mismo con gamma si quiero primero puedo poner lo que decía en el ejercicio x menos 30 y debajo empezar a reemplazar x vale 80 menos 30 lambda vale 80 menos 30 50 listo digo un pasito más para ver si esto está bien este valor 130 más este valor ¿cuánto nos da? 180 y está perfecto porque eran adyacentes ejercicio completo avanzamos otro ejercicio similar para que tengan más ¿cómo es? más ejemplos a la hora de resolver epsilon más lambda calcular tenemos que mirar bien todo el ejercicio porque nos puede decir suplementarios complementarios y ahí sabemos que van a valer 90 en cambio acá miro y digo si vienen de este estilo son suplementarios entonces aparece la fórmula de suplementarios epsilon más alfa igual 180 ¿si? con los protagonistas de este ejercicio entonces 2x reemplazo epsilon más alfa x más 50 aquí hay que prestar atención y se van resolviendo en forma similar 2x más 1x 3x 50 menos 20 30 ¿están bien? empezó a despejar 30 lo pasamos para el segundo miembro 3x ¿esto cuánto nos da? 150 y por último el 3x 50 grados muy bien ¿cuál es el paso que viene obligatoriamente? ¿los escucho? sí, correcto reemplazamos x en los datos reemplazo x en los datos voy al dato acá epsilon 2x menos 20 guarda con este reemplazo epsilon 2 ¿qué hay entre medio acá? un por y en lugar de x vengo a buscar el valor 50 lo traigo menos 20 ¿sigo? 2 por 50 100 menos 20 80 muy bien voy acá agarro alfa alfa que me dice x más 50 alfa es igual a x más 50 sería x lo voy a buscar 50 más 50 alfa es igual a 50 más 50 100 listo acá se ve perfecto que 80 más 100 180 ¿sí? muy bien último ejercicio de esta tanda y está hermoso fíjense tres ángulos lo que yo sí sé es que todo esto es un ángulo llano o no por lo tanto los tres ¿cuánto van a sumar? 180 grados muy bien lo vamos a hacer voy a agarrar este colorcito entonces voy a empezar a más b más c a más b más c es igual a 180 grados con tres ángulos es lo mismo ¿sí? más divertido a x más 20 reemplazo b a ver 2x menos 10 c más c acá x más 10 todo eso es igual a 180 grados bien términos semejantes 1 más 2 3 más 1 4x y ahora voy con los números 20 menos 10 10 más 10 20 también podríamos haber utilizado la propiedad cancelativa miren con este 10 y este 10 y nos quedaba 20 directamente igual a 180 y empiezo a despejar 180 el 20 lo pasamos para el segundo miembro ¿sí? menos 20 4x es igual a 180 menos 20 160 ¿vamos bien? y ahora el 4 vamos a estar acá dividiéndolo por y nos da por resultado tiqui 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 40 x vale 40 ¿qué pasó bien ahora? reemplazo x en los datos muy bien vamos acá ¿sí? reemplazo x en los datos ahí dice todo eso a igual x más 20 ¿sí? lo saco acá miren entonces a vale ¿cuánto vale mi x? 40 40 más 20 60 ¿me parece? quedamos bien a ver 60 beta b perdón b 2x 2x menos 10 ya esto lo fuimos vivenciando en ejercicios anteriores no tiene que ser mayor obstáculo 2 por ¿cuánto vale x? 40 menos 10 2 por 40 80 menos 10 70 bueno vamos a ver ahora viene la última parte en donde nos tiene que dar un ángulo que después sumado a los 3 nos de 180 si no está todo mal hay que revisarlo c x más 10 opa ahí x más 10 c es igual a ¿cuánto vale x? 40 y más 10 50 bueno miren ahora estos 3 valores 60 más 70 más 50 ¿cuánto da? sí correcto 180 grados así que este ejercicio está perfecto avanzamos bueno ya llegamos a la parte final en donde práctica 4 ejercicios sumamente interesantes con ecuaciones los 3 2 3 y 4 y el primero uno sí también tiene como hay un valorcito pero muy sencillo para encontrar el ángulo A miro bien si no me mezclan de otros temas y demás pero esto justamente queremos reforzar la idea de adyacentes suplementarios o sea que vamos a utilizar esta fórmula cuando sean dos ángulos cuando sean tres o más así que bueno acá va a terminar la práctica bueno llegamos al final del video que debería decir que te podés suscribir al canal si es que querés ir recibiendo nuevos contenidos de matemáticas semanalmente en caso de que te haya parecido interesante y hayas aprendido y cualquier comentario y cualquier preguntita que quieras hacerme estoy a tu disposición saludos gracias